¡Ay, Pampa Lindo! Otro video circula en redes sociales del ex Chico Reality, Roger Guillén y Sara Toscano. Después que ellos anunciaron una ruptura sentimental, lógicamente fuimos a la fuente a consultar a ver Sara Toscano, ¿están o no están? Mira, como lo dije, Sara Toscano y yo no manejamos nunca una mala relación, yo creo que eso la gente lo entienda, a veces es un poquito difícil de entender tal vez la forma en cómo nos llevamos después que terminamos, porque la gente dice, no, que yo los veo por aquí, yo los he visto por allá, están mintiendo, todo el show, todo es una pantomima, yo mi vida la estoy haciendo un circo, ¿me entiendes? Y algo que no es así. Usted te vino por la frase que usa Ariana, justo Ariana, que viva el remember. Sí, el remember mejor, el remember mejor. Nuestra querida Ariana, dice. Su querida Ariana, claro. No, su querida porque trabaja en su canal, pues. Bueno, es cierto, es cierto. Oye, los años le han dado harta experiencia para responder al señor Guillén. Sí, ya sabes, no. No, no, remember, se escucha feísimo eso, no. ¿Se haría? Bueno, tal vez ella se pega a los remember, no sé yo. ¿Usted? ¿Con quién? Yo, no, tampoco. Ah, ¿con Sara? Para nada, no, 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 mira, nos manejamos súper bien. También lo que te digo es que nos gusta hacer cosas juntos. Nos acostumbramos tanto tiempo que estuvimos a hacer cosas juntos que, obviamente, hay momentos en que, digamos, yo, como tú ves, yo vivo solito, aquí no pasa nada. Entonces, imagínate un fin de semana que paso aquí entre cuatro paredes, ella también está en su casa sin hacer nada, me dice, oye, salgamos. Y justamente fuimos a un lugar de diversión, a jugar, saltar, con otros amigos. Eso fue todo. ¿Y después de eso viene Ariana o alguna otra chica por ahí para salir? No, o sea, en realidad yo puedo salir con cualquier persona. Incluso Sara Toscano también puede salir con la persona que ella desea. No es que solamente la ley, porque la gente, no, que el machismo, que no. Ella puede salir con quien ella desee, si hay que irse un día de farra, si quiere ir a la playa, si quiere ir a hacer lo que quiera, ella lo puede hacer. ¿Como pollito? Como pollito, como lo hizo con los amigos, con los hermanos, con todo el mundo. ¿Te dolió lo de pollito? No, yo lo dije a una relación, ese pollo es mi pana. El pollo es mi amigo y a mí siempre me cayó bien. Cuando yo estuve en RTS fue el primero que me abrió la puerta. Entonces, me llevo súper bien con el pollo, no tengo nada malo que decir en él. O sea... Sale con Sara, le da la bendición. Sí, porque, o sea, a mí el pollo me parece una persona, o sea, un buen ser humano. Me parece que tiene un corazón muy noble. Así que, o sea, para otros manes que han estado molestando a Sara y que la verdad que no valen ni un centavo, creo que el pollo es uno de los mejorcitos, creo yo. Creo que el pollo es uno de los mejorcitos, creo yo. ¡Ay, papá, lindo! Ahí está Roger, el licenciado López, ahí está. Suficiente información. ¿Qué dice esto? A Roger decía, licenciado. ¡Adiós! ¡Intrusos! 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 Bueno, bienvenido chicos, un beso inmenso, Roche de Sobreo, el tiempo pasa volando, y ahora en estos tiempos se usa cómo es salir, conocerse. Conocerse. Nos estamos conociendo, yo lo conozco. Antes uno decía vacilado, estoy vacilando con la pelada. Ahora se dice, me estoy conociendo, ¿cómo será que se la conoce? ¡Ah! Así, ¿cómo será? Pero bueno, este tema lo va a ampliar en este momento, Tony, bienvenida. Quiero empezar diciendo que estoy un poco confusa, porque a ver, recordemos, la semana pasada... ¡Qué buena memoria! ...justamente la ex de Brack mencionaba que se estaba conociendo también con Roger Guillén. Ahora resulta que él se estaba, o iba a salir y parece que dejó plantada a la chica Remember, a Ariana. Pero también resulta que sigue saliendo con Sara, porque le gusta compartir momentos con ellos. O sea, es toda una cosa que se le pide a los cuatro o los cinco. Y a la vez le da la bendición a Sara, le da casi que la venia a pollo si está con Sara. Oiga, saquemos las cuentas, realmente no son ni cuatro ni son cinco. A ver, ¿cuántos? Ariana Mejía, metamos todos en la licuadora. Ariana Mejía, Douglas Bastida, está Roger Guillén, Sara Tocano, Ponyito. ¿Cuál es la otra? Vivian. Vivian. Uy, Dios mío, es un montón de personas. ¿Qué pasa? Lo que yo pienso aquí es que Sara y Roger nos están tomando el pelo. Yo pienso que ellos siguen y están como que tratando de desviar el tema. Tú vas como que sales con el pollo, yo como que salgo con Vivian. Y a la final, mira, cada quien está como que por su lado, porque siempre se los ve juntos. Ahora, yo no creo que se hayan separado. En la última audiencia que tuvieron por el caso de que se nos involucra del telar, bueno, pues ellos están más unidos que nunca. Hay muchas cosas que los une a ellos. No solamente es el amor, son negocios, son relaciones familiares. Yo pienso que están tratando de desviar el tema al involucrarse con el telar. Simplemente se llama costumbre. Se llama costumbre en estas instancias. O sea, Roger tiene la costumbre de salir con Sara, que agarra la mano. Pero para mí, cuando alguien está interesado en retomar una relación, hace todo lo posible. Ellos están disfrutando, Sara con cualquiera, tal vez porque ella sigue en su reality. O sea, allá la tentación está. Y Roger no quiere aceptar que tal vez ella está con otra persona. Entonces, él está manejando el escenso más y más light. Sara, una está vacilando con quien quiere, Gia. Dios mío, ¿sabes qué? Realmente a mí me tiene confundido esto, pero cuando se trata de salir, uno puede salir con quien quiera porque no estás oficialmente amarrado. No es salir. Exacto. Conocerse o salir. Conocerse o salir. Ok. Pero para conocerte tienes que salir.